Pathetics, everybody, cut out of class, just a small parts, a straight 90 Ey yo, DJ, Madrid Fly, one shot, yo De Cuatro Estudio, man Su unido pozo representa, yo Yo, yeah Yo, obstaculizas a mi hombre, PDR, ya lo sabes hermano, mi crivo es la MR Conflictos de palabras se resuelven con diálogo, teoría inteligente bro Soy un filósofo, mis ideas se fuman por la ventana Y no tengo ratos libres y no escribo nada de nada Cuatro letras anuales y menos, me duermo en esto El micro ya me echa de menos, escribo a escondidas Para que no me dejan, me desconcentro Soy el centro de atención, me aburro, me aquí a la gente Soy consciente, ponte la lente, mirad al frente y disfruta No será fácil, si vale la pena Respira, inspira, ignora y vive Espera de mi lo que recibo de ti Cuantas veces me he guardado lo que tenía que decir A veces llorar, es ley de vida Pero la sonrisa también es bienvenida Sumergido en el odio, me han jodido demasiado No busques tu suerte, la he apuñalado Mi cabeza está ida En un mar desértico, se perdió por Aiko Por eso no me inspiro, capullo, manejo el mic como un piturí Soltando tu alas y, a este puto beat y me sangran los oídos Escucharte perrón de lo tuyo es un intento Y lo mío es un acierto ¿Y qué coño está pasando en las afueras de este mundo? Apenas de esta mierda ya no queda en la nevera Mírame y mírate, somos diferentes Con un cúter en la mano, ¿qué pasó con los dementes? Se fumaron, se extinguieron, se escondieron en el odio A mí no me pregunte el socio que no soy un sabio Madrid Fly, one shot Desde 1999, respirando el mismo aire Sonidos, voz de tal mando Murcia está en el mapa, loco Su fe culebra representa Señor Por eso no se anima Ganze Alorma Gracias por ver el video.